Abriendo bolsitas con Laurita Hace como dos meses yo creo que fue la última vez que encontré bolsitas Y vean encontré cuatro bolsitas de ropa Esto lo encontré acá en el Bahía de Texas en Estados Unidos donde yo vivo Fue en el Tianguis de hecho esto Estaba una señora y una muchachita vendiendo cosas Y pues me acerqué y tenía las bolsas y como que yes por fin Entonces si compré todas las bolsas que tenía Y pues vamos a estar abriendo en varios videos Lo único que las bolsitas están súper repletas Y va a ser muy largo el video si lo hago en uno Así que voy a estar cortando estos videos en dos Básicamente un video, otro video, otro video, otro video O sea voy a hacer dos videos por bolsita Yo sé que a mucha gente no le gusta Hay a quienes sí Yo sinceramente pienso que es mejor Porque luego me dicen Haz videos de bolsitas Pero es que si hago Vamos a decir un video larguísimo Lo cual a muchos les gusta Y a mí también me encantaría Y podría hacerlo Pero si se ponen a pensar Si lo analizan Van a ser solo cuatro videos En cambio Si los hago por la mitad Videos un poquito más cortos A lo mejor de 15 minutos De 10 minutos Podemos hacer dos videos por bolsa Y ya serían Ocho videos que tienen para ver Porque luego a veces me dicen Es que no es hecho de bolsitas Pues es que no siempre encuentro También siempre les digo Es que no siempre encuentro Si tengo mucha suerte de encontrarlas Este A lo mejor comparación a otra gente O no sé Pero Pero no siempre encuentro Entonces no siempre el canal Puede ser de abriendo bolsitas Porque no siempre las encuentro Pero hoy que encontré Bueno pues voy a Aprovechar Esos cuatro Y además encontré Esta otra bolsita Que esta fue en una tienda De segunda Y este bueno Pues en otro video Lo estarán viendo Si no es que lo vieron Ya estarán viéndolo Próximamente también Pero esta es como que ropa Como de American Girl O de De Art Generation No estoy segura Porque todavía no la abro Pero se ve que es Este tipo de muñeca De 18 pulgadas Pero si En estos videos Vamos a estar abriendo esta Y pues Empecemos Y bueno Hoy venimos con esta bolsita Y como la hemos estado haciendo Hoy vamos a abrir la mitad Y luego abrimos La otra mitad Así que Empecemos Y bueno Lo primero es este Y es un pantano Pero vean Este como que apenas lo iban a hacer Y se quedan a medias Porque le falta la parte de arriba Que es así como que El elástico Supongo Pero está padre Espero poderlo arreglar Y terminarlo Pero está Está padre Es así que todo Como de encaje Y viene también Este que Este como que Es un saquito Como para amarrarse encima Así como Como cuando se levantas De la cama Pero en vez No tiene como para meter las mangas Sino que nada más va amarrado de aquí Este está muy padre Viene esta Que esta pieza Creo Creo que es de las De las Bratz No estoy sola Pero creo que tengo una Y me encanta esa pieza Yo lo utilicé de hecho Para un Ken En navidad Y me gustó como se le veía Viene también esta Que es una chamarrita de mezclilla Y trae una florecita en rosa Este que es una pieza Así como para una Kelly Un babero de bebé Para bueno Oigan desde muñeca Este es como un vestidito ¿Será? O una falda No creo que es una falda Así Una faldita Viene este Que este también es de alguna Kelly Vean Es así como Trae como Tornasol acá arriba Un muñito Y luego trae así como Puras como de cumpleaños Pornitos de cumpleaños Este está muy padre Me gustó este No trae De etiquetas No sé si es original De Kelly o no Pero está bien bonito Ese me encantó Viene esto Como para la mano O para la pierna No sé Una blusa Y esta amarrada De acá Viene aquí un botoncito Y esta queda así Esta en verde Esta que trae así como Como para Para amarrarse No sé Esta que será Será a lo mejor para Como para la playa Podría ser Para ponerse encima Del bikini Creo Una blusita Súper chiquita Como para Leo Bratz Una faldita Una faldita Esta me parece Que podría ser De la American Barbie Esta pieza Que creo Que me salió La otra vez Un saquito Igual a este Viene esto Que es otro Como este Viene esto Ay vean Viene la pelota De boliche Vean Si salió Viene esta Que es la bolsita De boliche Y viene la pelota Y te vean Traer los agujeritos Para meter los dedos De la muñeca Ese está genial Viene una faldita Viene este Que este Es como para Podría ser De alguna Barbie Juez Y vean Es original De Barbie Ese está muy padre Esta pieza Me encantó Para un Barbie Juez Y este Es de Anastasia Esto Dice Ken Original Si Esta es una blusa De Ken original Esta está padrísima Porque de hecho Yo tengo el Ken Y no tenía La ropa original Y vean Me acaba de salir La blusa O la camisa Más bien Este Que es como para Para dormir No trae etiquetas No trae nada Pero me encanta Es como una bata De dormir Vean eso Una bata de dormir Pero así como de esas De los años 60 70 Está súper padre Y en esta parte Trae un botoncito O sea No es nada más De velcro Sino que trae un botoncito Esa me gustó Está bien reta Viene una blusa Una Otra blusa Y viene una bolsita Una bolsa como de mano Súper chiquita Y no la puedo ni agarrar A ver Esta Como si por acá Una blusita Súper pequeñita Vean Vean esta Esta también está Súper de los 60 O 70 Podría ser Esta está bonita Aunque está dañada De acá Creo que le puedo Cortar las mangas Y hacerlas así Sin mangas Y creo que está Muy bonita Esta me gustó Esto Es un saco Si Este es un saco largo Este podría ser Para algún Ken Porque vean Esta largo Pero vean Que bonito está Este está genial Me gustó este Un vestidito Un vestido Súper sucio Una Un como tipo Calzoncito Para alguna muñeca Una blusita Un gorrito Una chamarra Esto es un vestido Si Vean este Este no trae etiquetas Ni trae nada Pero está bien bonito Vean Es un vestido Así como Súper vintage Está bien bonito Ese Y Esto es Este es un Pantaloncito Este obviamente No es de Barbie Está grande Pero Para alguna muñeca Me debe servir Una faldita Y por último Un shortcito Así Este es de elástico Acá Y es así De florecitas Este está muy bonito Bueno Vamos por este Ya que se está sumando Aquí Me traje dos Bueno Esto ¿Qué es esto? Una blusa No sé ¿Qué será eso? Creo que alguien lo hizo No sé qué será Pero Y un short Que podría ser Para algún Tommy Pero bueno Aquí me voy a quedar Para este video Esto lo dejamos Para otro Y de esta Me encantó Esta bata Para Ken Está genial Me encantó Este vestido Y creo que Mi favorito ¿Dónde está? Ay es que me gustaron Mucho en esta ocasión Me gustó mucho este Me gustó mucho este Me gustó la bola de boliche Y este Creo que este Creo que mi favorito En esta ocasión Es este Y este A lo mejor este Para la Barbie Que creo que son de Levante Y luego este Para el Ken Creo que se van a ver Súper elegantes Pero sí Estos fueron mis favoritos En esta ocasión Y bueno Muchos hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno Pues si quieres ver Qué más hay en estas bolsitas Pues Nos vemos en un siguiente video Y déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Del día de hoy Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Chau 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 Chau